¿Cuánto pesa un elefante adulto? Los elefantes adultos pueden pesar entre 2 y 6 toneladas, dependiendo de la especie. Los elefantes africanos son los más grandes, con los machos pesando alrededor de 5 a 6 toneladas y las hembras alrededor de 2.5-3 toneladas. Los elefantes asiáticos son ligeramente más pequeños, con los machos pesando alrededor de 3 a 5 toneladas y las hembras alrededor de 2 a 3 toneladas. ¡Gracias!